¿Sabías que 83 de cada 100 hogares de la Argentina cuentan con acceso a Internet? Eso significa que la gran mayoría de la población navega por la red a través de computadoras o dispositivos móviles. Si pensamos que la primera conexión a Internet en el país estuvo disponible hace apenas 25 años, podemos ver que la vida nos cambió muy rápido. El desarrollo tecnológico creó lo que hoy llamamos sociedades de la información, en un tiempo histórico que se caracteriza por la velocidad, la transmisión y el procesamiento de una enorme cantidad de datos digitales. Al compás de los cambios tecnológicos, avanza la digitalización de nuestras vidas, de nuestra cultura y nuestros hábitos. Convivimos con la incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tendremos los mismos comportamientos? Vivimos rodeados de datos en un mundo cambiante, pero ahora sabemos que tener saberes básicos sobre estadística puede ser fundamental para surfear los océanos de información. Este conocimiento nos permitirá enfrentar contextos de incertidumbre, apoyándonos en la evidencia como guía para tomar mejores decisiones. Por eso, en Ciudad Gótica se dice que aprender estadística es uno de los nuevos alfabetos del mundo contemporáneo. Contemporáneo